Durante enero y febrero, más de un centenar de guardias municipales fueron capacitados en materias de defensa personal, leyes, acondicionamiento físico y uso de nuevas herramientas para poder prevenir y combatir la delincuencia. El alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, realizó la entrega de estos nuevos implementos de defensa personal que los inspectores podrán utilizar en sus labores. A mí lo que me preocupa básicamente es la seguridad de los vecinos de las Condes. Queremos que nuestros inspectores y nuestros guardias que detienen todos los días a muchos delincuentes de las Condes, no se enfrenten a ellos solamente como hasta ahora a mano limpia, sino que tengan algunos mínimos elementos de defensa personal. Bueno, nos entregaron cuatro elementos de defensa personal, el gas pimienta, el bastón retráctil, la esposa y la linterna para alguna situación en la noche, que tengamos que revisar algún domicilio. Con esta herramienta nos sentimos ya un poco más seguros y esperamos que sigamos progresando, progresando en todo lo que es la seguridad en la comuna para el beneficio de nuestros vecinos, ¿no es cierto?, y la seguridad propia de nosotros también. Actualmente son 118 inspectores municipales capacitados y se seguirá instruyendo a más guardias comunales en estas materias.